Esta mujer amputó el miembro de su marido como respuesta a todos los ataques físicos y psicológicos que estaba recibiendo por parte de él. Sin embargo, el hombre se recuperó del incidente, y hoy en día es un famoso actor de películas para adultos. Probablemente les causará un poco de gracia el asunto, pero se darán cuenta que lo que vivió esta chica fue algo muy fuerte y muy turbio, así que les recomiendo a todos discreción. Lorena Bobbitt, o Gallo, para ese entonces nació el año 1970 en Bucay, Ecuador, pero residió la mayor parte de su vida en Caracas, Venezuela. Desde pequeña, siempre anhelaba convivir en Estados Unidos, y debido a esto, a sus 18 decidió mudarse a ese país con una visa de estudiante. Al poco tiempo de llegar, ella y sus amigos atendieron a una especie de celebración realizada por la marina estadounidense, en donde conoció a John Bobbitt. No se sabe mucho del pasado de este hombre, salvo que su padre lo abandonó al él contar con una muy temprana edad, y que su madre era una maldicta. Lorena y John quedaron flechados al conocerse, pues él era un hombre muy apuesto y encantador a primera vista. Ellos siguieron saliendo por un tiempo, y a pesar de que sus amigos no les daba buena espina, los dos contraen matrimonio, nueve meses después de conocerse. Al tener su primer encuentro de carácter íntimo, comenzaron a sonar todas las alarmas, ya que Lorena describió el momento como algo muy tosco y brutal. Tanto que siempre que llegaba a la cama, ella en vez de placer, sentía mucho miedo y pánico. Además, cuando salían, él le gritaba y le insultaba enfrente de todos sus amigos, familiares y hasta su propia madre, que presenciaban con preocupación todo esto. Y fue escalando tanto que los ataques se volvieron físicos. El hombre la manoteaba, la empujaba y la ojaba repetidas veces. No ayudó a la situación el hecho de que en 1991 John fue despedido de la marina, y a raíz de esto se quedaba en la casa la mayor parte del tiempo, en donde no paraba de tomar. Cuando esto pasaba, su comportamiento era aún más errático y agresivo con ella, que llegaba muy cansada, ya que era la única que traía comida a la mesa, trabajando como niñera y manicurista. Para ese mismo año, ella queda embarazada por primera vez, y en vez de alegrarse, el hombre entró en ira, y la llevó a una clínica para casar. Lorena, tomando en cuenta la crianza católica y estricta que tuvo desde pequeña, persistía en arreglar su matrimonio, y a su vez, él la amenazaba mucho con quitarle sus papeles de residencia. Sin embargo, el 23 de junio de 1993, su paciencia llegó a un límite. En esa noche, John regresó muy tarde al domicilio luego de salir con unos amigos, y muy tomado se dirigió a la habitación de Lorena, para otra vez obligarla a tener relaciones íntimas sin su consentimiento. Al terminar, él se duerme mientras que ella se queda llorando en la cama. Minutos después, la mujer se fue a la cocina para tomar un poco de agua, y cuando abre la nevera, la luz que se emanaba de ahí iluminó un cuchillo de cocina que se encontraba en una de las mesas. Y ella se queda pensativa mirándolo, recordando todas las situaciones por las que John le hizo pasar. Los gritos, los golpes, el a*****to. Acto seguido lo toma, y se dirige a la habitación, en donde el hombre yacía aún dormido, y lentamente se aproximó hacia él. Le quitó la sábana que lo cubría, agarró su miembro y se lo corta. Aún con el miembro de su esposo en la mano, ella salió corriendo de forma muy rápida hacia el carro, para escaparse de la escena e irse a casa de una amiga. En el camino, ella abre la ventana y tira el a***** hacia una calle cercana a una tienda 7-11. John, por otro lado, estaba tan tomado que no se dio cuenta de lo que había sucedido, hasta que minutos después, la a***** que mojaba la cama lo despertó. El desenfrenado va a un hospital cercano, y al llegar, los médicos no podían creer lo que estaban viendo. Estos mismos también proceden a llamar a las autoridades, y él les cuenta entre gritos lo que pasó. Y es aquí cuando la policía, por muy gracioso que suene, inicia la búsqueda del miembro de John por todos lados. Hasta que se encuentran con Lorena, que colaboró diciendo dónde lo había arrojado. Supuestamente se dice que al hallarlo, lo metieron en una bolsa de perros calientes. Los médicos, ya con todo en mano, procedieron a realizarle una operación para reconstruirle sus partes íntimas. Se dice que los doctores no estaban totalmente seguros de que este órgano le podría funcionar a la larga, pero querían asegurarse de que por lo menos pudiese orinar. La cirugía les tomó alrededor de 9 horas, hasta que al final logran unirlo al cuerpo. Por el caso, se celebraron dos juicios que fueron televisados, y la mujer afortunadamente fue declarada inocente. Pero tuvo que pasar unos 45 días en un psiquiátrico, mientras que John, por otro lado, no tuvo ningún tipo de castigo por sus actos. La historia fue muy polémica. Ella de forma constante fue ridiculizada por los medios y por la gente en general, ya que en ese tiempo había mucho machismo. Pero logró tener un final feliz, encontrando otra pareja en donde esta vez sí logró convertirse en mamá. Con respecto a John, a lo largo del tiempo obtuvo otros cargos por realizar crímenes similares hacia otras chicas. Y a través de su infame notoriedad participó en una película para adultos, llamado John Bobbitt Uncut, que en español significa John Bobbitt sin cortes, en donde por muy loco que parezca, se puede notar que su miembro, lastimosamente, aún sigue funcionando. Como siempre, les recuerdo darle like si les gustó el video, comentar y seguirme para más contenido.